Esta es la historia de uno de los romances, si es que puede llamarse así, más extraño. Yuri Tolochno es un físico-culturista originario de Kazajistán, que saltó a la fama el año pasado debido a la relación de pareja que dice mantener con una muñeca sexual a la que llama Margo, de quien dice, tiene una personalidad ardiente y si bien maldice, una alma tierna en su interior. Ahora Yuri ha compartido con el mundo el siguiente paso junto a Margo, y es que ha decidido casarse con la muñeca de plástico. Luego de un año y medio de relación, el físico-culturista pudo dar el sí y colocar un anillo en la mano plástica de Margo, a quien asegura haber propuesto matrimonio hace un año, en diciembre de 2019. El periódico británico The Sun, reporta que Tolochno, vistió en la ceremonia un elegante smoky negro y un moño, mientras que la novia lucía un tradicional traje de novia de encaje blanco. En las imágenes compartidas por el físico-culturista, quien se autodenomina un maníaco sexy, puede observarse el momento en que éste da un beso en los labios inertes de Margo, ante la mirada de un grupo de invitados. Fue la canción Sugar de Maroon 5 la elegida por Yuri para el primer baile, ya que él asegura es su canción. Al compartir el momento en sus redes sociales, el físico-culturista escribió, Está pasando, continuará. En una publicación de la pareja haciendo ejercicio juntos en el gimnasio, Tolochno escribió, Las parejas necesitan hablar menos y conectarse más. Con tiempo y experiencia, Margo y yo nos dimos cuenta de que se necesitan más que palabras para tener una relación. Tu pareja sin duda se merece lo mejor, pero tiene que hacer su parte. Yuri asegura haber conocido a Margo en un club nocturno, luego de rescatar la atención no deseada. Él se ha declarado como pansexual, término utilizado para describir a quien tiene una relación sexual y o romántica independientemente de su sexo. Del mismo modo, ha declarado que puede enamorarse de un carácter, una imagen, un alma o una persona. Antes de la ceremonia, Tolochno comentó que incluso mandó a Margo a una clínica de cirugía plástica para ayudarla con su autoestima, ya que, asegura él, la muñeca sufría muchas críticas y comenzó a desarrollar un complejo. Ahora él busca una propiedad en donde es el hogar junto a Margo, como lo que él considera una familia. En Kazajistán, los requisitos para contraer matrimonio son que ambas partes sean mayores de edad y que sean hombre y mujer, por lo que la legalidad del matrimonio se ha puesto en duda. Solo el tiempo dirá en qué termina. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.